Si sacas el número 6, mira la plata arriba, esa plata es tuya. Uno, lanza el dado. ¿A Patricio serás ahí o será Mario Iribarren? Solo uno se podrá llevar esos 32 mil soles que han estado coqueteando a todos los participantes durante estas ocho fechas. A ver, en esta, en esta, el izquierdo, ¿qué? Muchas gracias, chicos. A ver, una vez que hayan jalado toda la pita. Escuchen, chicos. Chicos, quiero que escuchen bien. Escuchen, Mario. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Una vez que hayan jalado toda esta pita y la marca llegue a su boca, van a correr y tocar la campana. Ok. ¿Entendido? Sí. La marca debe tocar la boca. Chotita, ok. Eso está clarísimo. Solamente una, para pedido de los tres, es que cuando el pavilo entra a la boca, cuando se acumula mucho, te genera un poco de arcadas. Entonces, ¿podemos soltarlo y seguir jalando hasta que la marca toque la boca? Claro. No, tiene que estar todo el pavilo dentro de la boca. Justamente esa es la complejidad de este último. No creo que todo. Así es. Bueno, así es. Esa es la prueba, chicos. O la hacen o no la hacen. Chicos, dos de ustedes pasarán a la gran final. Mucha suerte, Patricio. Mucha suerte, Mario. Mucha suerte, Zahid Palau. Colóquense en su respectiva posición. Ya saben que tienen que jalar el pavilo con la boca hasta llegar hasta el extremo rojo. Y luego salir y tocar la campana. Mucha suerte. Muy bien. Ya saben, chicos, entonces. ¿Están listos, chicos? Solo dos de ustedes pasará a la gran final. Esto comienza la cuenta. Tres, dos, uno, ¡va! Vamos, 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 rápido. Es rápido, rápido, seguro. Eso. Ahí hay, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. ¿Quiénes pasará a la gran final? Concéntrense. ¿Quién se llevará los 32.000 soles? No hay nada. Toda la pita tiene que estar en su lugar. Vamos, vamos, ahí. Vamos, ahí no te querés. Vamos, Patricio. Vamos, Mario. Ustedes pueden, vamos. Uno será eliminado. Vamos. Vamos, 32.000 soles. 32.000 soles. Se los llevará, yo, Ana. Híper parejo. Muy parejo. Solamente le voy a decir que están parejos. Mientras tienen los gecos leopardos dentro de este cubículo, los tres se están jalando y están muy parejos. Ahí, Patricio y Mario. Totalmente parejo. Totalmente parejo. Eso. Mario. Vamos, no paren. Patricio. Solo dos pasarán a esta gran final. Muy parejo. Eso, muy parejo está esto. Muy parejo. Vamos, rápido, Zahid. Tiene Mario. Patricio, rápido. Mario Iribarren, una pequeña ventaja para Zahid Palao. Una pequeña ventaja para Zahid Palao. ¡Zahid! Vamos, tiene que salir al final. Recuerden, hasta el final porque hay un eliminado. ¡Zahid! Seguimos, el finalista. ¡Dimente del finalista! ¡Patricio y Mario! ¿Ahora para quién? ¿Ahora para quién? ¡Cualtiera! ¡Dios mío! ¡Patricio! ¡Mario! ¡Patricio! ¡Mario! ¡Patricio! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Va a tocar la pala! ¡Patricio! ¡Va a tocar la pala! ¡Va a tocar la pala! ¡Va a tocar la pala! ¡Ahora! 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 ¡Parodis! Y Zahid Palao llega a ganar la gran final en busca del mejor. ¡Dios santo! ¡Mira esa campana final! Vamos a ver. ¿Qué número quiere que ir? ¿Círculo o X? ¿Tú Zahid te elegiste de qué gana? X, bien, tú eres X, tú eres círculo Vamos a ver con qué comenzamos Con el círculo, empezamos con Patricio Parode Muy bien Eso es así de simple Quien cierre El cuadro Que vemos atrás Será el que se lleve Los 32 mil soles Nadie sabe para quién Trabaja Si el dado sale del círculo El turno es para el siguiente Si el dado queda en duda Puedes volver a repetir el tiro Suerte para ambos Solamente uno se lleva el dinero Que está acá arriba 32 mil soles Patricio Parode Mucha suerte Ya sabes cómo es esto Muy bien Recuerda que tiene que girar Vamos Patricio Cinco Sigue Patricio Gracias Zahid Lanzamos el dado nuevamente Suerte Cuatro Bien Número cuatro El que cierre el tablero Será el ganador Concéntrate Patricio Parodi Es bien importante Hacerles saber al público Que si Patricio repite Número cuatro Es obvio que es el turno de Zahid Y cualquier cosa puede pasar Muchas gracias Vamos Cinco Turno Turno de Zahid Palau Zahid Los 32 mil Están en ruedas Mucha suerte Zahid Palau Depende de ti Si cierras el tablero Tuda Vamos a vencer de nuevo Concéntrate Zahid Son 32 mil soles Que están hasta el momento En manos de Zahid Palau Eso Uno Bien Sigue Zahid Palau Hay que recordar ¿Todavía no lances Zahid Palau? Zahid Quiero recordarte que Quien cierre el tablero Será El ganador De los 32 mil Soles Vamos Zahid Mucha suerte Vamos Eso Uy Dos Quedan dos números El 3 Y el 6 Están en tus manos Este momento Zahid A ver Zahid Palau Están en tus manos Escúchame Te falta el número 3 Y te falta el número 6 Dijiste que este premio era tuyo Lo has dicho mil veces Nos encontramos en este momento Con el notario público de Lima El doctor José Urtiaga Venga por favor Doctor Está verificando que todo sea correcto Buenas noches Zahid Palau Zahid Palau El 3 Y el 6 ¡Uy! ¡Tres! ¡Uy, uy, 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 uy! El 3 Zahid Palau Estás A un solo número De llevarte Los 32 mil Soles Si sacas El número 6 Los 32 mil Los 32 mil Soles serán tuyos Si repites el número Patricio Parodi Podrá Tener la oportunidad De lanzar el dado Y así Ser tal vez Él El ganador Esto es para cualquiera Suerte Zahid Si sale el número 6 Yo te voy a dar la cuenta Zahid Tú concéntrate Este podría ser Tu último tiro Tres Dos Si sacas El número 6 Tener la plata arriba Esa plata es tuya Uno Lanza el dado ¡Vamos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Sí, sí! ¡Ganó Zahid! ¡Sí, sí, sí! Los 32 mil Soles Te lo llevo ¡Zahid Palau! ¡El San Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡30 mil Soles Para el San Juan ¡Sahid Palau! ¡Ven, dale, dale, dale! ¡Ven acá! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo dijo! ¡Impresionante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo previjo! ¡Lo manifestó! ¡Y se hizo realidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El ganador ¡Ven busca del mejor! ¡Y se lleva los 32 mil dólares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este dinero es tuyo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El 82 mil soles! ¡Ah, ja, ja! ¡Zahid! ¡Palao! ¡Ven el noveno! ¡Ven el 82 mil soles! ¡Lo dijo! ¡Lighty mil soles! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Zahid Palau Es el primer ganador De esta primera temporada De en busca del mejor. Queremos agradecer a Bolt y a Olimpo que confiaron en este formato extraordinario y aquí Zahid está acá, Zahid por favor, este es el momento para que digan lo que quieras este premio me lo voy a gastar con mi hijita le prometí que ese premio me lo ganaría también me lo voy a gastar con mi amorcito nos vamos a ir un viaje increíble y también para mis compañeros que se han sacado el ancho les voy a hacer una parrilladita para celebrar juntos y de repente les cae algo de dinerito me encanta, si estoy de buen humor muchas gracias a la profesión, gracias a todos ustedes este premio yo sabía que era mío desde el primer día muchas gracias Zahid ¡Levantador en busca del mejor! ¡Lo dejamos con el formacitio! ¡Esto es ¡Guerra! ¡Antonado en busca del mejor! Gracias por ver el video.